Existía en mi conciencia un lugar de verano con mucha vegetación. La reluciente hierba llena de petunias, los grillos que cantaban de noche y por el día de verano, el dominio era el ardiente sol que atravesaba las copas poco densas de los árboles y provocaba que la sombra fuese un hallazgo comparable al del petróleo. Y fue en este lugar en el que tres cerditos se fueron a vivir. El primero de ellos decidió hacer una casa de ladrillo con un gran portón de madera que di ese paso al salón de invitados, con una terraza y segunda planta. El segundo decidió hacer una pequeña casa de cristal y autosostenible con una fuente eléctrica solar y un gran huerto. Y por último, el tercero que decidió hacer una fábrica de juguetes. A lo largo de los años, el bosque fue emperando. Había incendios muy a menudo. El aire no era muy respirable por culpa de la contaminación que producía la fábrica. El agua de los ríos se llenaba de productos químicos. Cuatro años después, todos los seres vivos tuvieron que irse por culpa de un incendio que terminó con el bosque entero.